Un, dos, tres, y... No estoy dispuesto a esperar las cosas como los demás Otra vez apareciste, me cuido de todo disfraz Estando lejos de soñar Otra vez apareciste, cuidándome fuerte De una explosión en el corazón Estoy sembrando la emoción Tu amor me acerca y me devuelve Otra vez tan diferente Los días pierden la razón Esto sacude y me convierte Otra vez tan diferente Estoy pensando en construir Mis formas en esta realidad Y otra vez apareciste Me arruina siempre cada plan Estamos locos, nada mal Afuera no importa Cuidémonos fuerte De una explosión en el corazón Estoy sembrando la emoción Tu amor me acerca y me devuelve Otra vez tan diferente Los días pierden la razón Esto sacude y me convierte Otra vez tan diferente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Otra vez tan diferente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Otra vez tan diferente Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh